¡Hola a todos! Bienvenidos a PIXELO DENTRO DE SCHOOL Hoy vamos a empezar ya con la chicha buena para meterlo dentro de Unreal, nuestro videojuego La verdad que es una parte que para mí también es nueva He utilizado Unreal como ya he comentado más de una vez para el tema de visualización arquitectónica Pero no tiene nada que ver, al final el tema de visualización es más trabajar con nodos para los materiales, el tema de la iluminación Y prácticamente si quieres para hacer la navegación ya la cámara te viene predefinida Entonces es otro rollo totalmente diferente, por eso también me motiva mucho Porque le estoy dando, me entiendo en muchas horas practicando y viendo, formándome mucho Que es lo que tenéis que hacer vosotros Y probando todo el tema de sistemas de lógica, como hacer que todo el personaje se pase completamente bien Que problemas podemos encontrarnos, temas de compatibilidad entre Blender y Unreal Que aunque se está desarrollando determinado addon y determinadas cosas que para eso también Epic ha puesto pasta en la fundación Pero hay que tener algunas cosillas en cuenta a la hora de pasarnos los personajes Y bueno, la verdad que estoy bastante emocionado, con muchas ganas Porque ya he estado probando cosas y algunas cosillas en el canal de Discord Ya he ido poniendo algunas cosas que han ido funcionando Entonces vamos a empezar a ver como pasaríamos nuestro personaje desde Blender a Unreal Y cosas que hay que tener en cuenta Y bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta bastante... Que hay que tenerlo muy 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 presente Es la configuración con la que vamos a dejar Y como vamos a dejar nuestro personaje con las animaciones por separado y demás Y en que formato lo vamos a pasar Entonces en este vídeo lo que vamos a ver es como preparar nuestro personaje Y meterlo dentro de lo que es Unreal Y va a meter también la animación Pero en el siguiente vídeo lo voy a meter Van a ser vídeos algo más rápidos Y lo vais a tener posiblemente, no lo tengáis a lo mejor uno por día Sino a lo mejor hoy meto uno y mañana meto dos o algo así Para que cuando lleguemos al domingo con la videoconferencia Hayamos visto ya como implementar nuestro personaje Tener la animación de caminar, de correr, saltar y posiblemente agacharse Vale, había dicho primero de golpear Pero a lo mejor meto la de agacharse Y más adelante ya meteremos la de golpear Porque todavía como no tendría enemigos tampoco tiene mucho sentido meter la de golpear Luego meteremos ya enemigos que tengan una rutina como una patrulla Por un terreno Y estoy haciendo también pequeñas pruebas para meter el escenario Estoy con ganas, estoy con muchas ganas de trabajar en esto Espero que os hagáis también tengáis ganas Que estéis quedándoos en casa Que es lo importante para ayudar en todo el tema este de confinamiento Y bueno recordad En la cajita de información tenéis el enlace al canal de Discord Donde estamos trabajando Ya somos más de 70 70 y tantos Y el domingo analizaremos que es lo que están haciendo los compañeros Y vemos el resto de lo que ya he podido preparar para el videojuego Espero que sea cuando llegue el domingo Casi podemos tener la primera fase planteada Y así os voy a enseñar en el directo Bueno Pues nos vamos a nuestro personaje en Blender Aunque ya hemos visto en el directo Que el personaje luego va a estar completo Con otro personaje chiquitín La parte trasera Con una mochila Y tendrá más acciones Como me queda todavía por hacer animaciones Y es bastante más complejo Voy a utilizar para esta clase Mi personaje el Fuertote Simplemente Pues con La animación es sencilla De caminar Saltar Y tengo aquí Un Idol muy básico Entonces vamos a hacer Vamos a ver Qué problemas podemos encontrarnos Cuando nosotros nos pasamos Un personaje De Blender A Unreal Bueno Uno de los principales problemas Que me he encontrado Ha sido que al pasarte Los personajes A las animaciones Si tenemos un listado de animaciones No nos las pasa todas bien Es decir Hay muchas animaciones Que ni siquiera la reconoce Y otras las pasa a medias Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que coger Nuestro personaje Y de todas las cosas Que he estado probando Y viendo vídeos Y preguntando A gente Y demás Lo mejor es pasar el personaje Limpio Sin ninguna animación En nuestro archivo Y luego Pasar cada una de las animaciones En formato de FBX Solamente lo que son las acciones Y que tengamos La acción de Idol La 01 La de correr La de andar Por separado De esa manera También Tenemos la posibilidad De que es lo que yo Realmente voy a hacer Porque ahora mismo Están puestas estas Pero no están ni trabajadas Simplemente son Podemos decir Casi el blocking Las poses principales No están limpias Ni nada Pero puedo utilizarla Para el videojuego Pero posteriormente Voy a ir limpiándola Y mejorándola Entonces Si las paso por separado Es muy sencillo En Unreal Recargarla Y de esa manera Lo trabajo por separado Voy O si estoy trabajando En equipo Alguien puede estar trabajando En todo el tema De la programación La lógica Y demás Y mientras La otra parte del equipo Está trabajando En limpiar animaciones O hacer nuevas animaciones Entonces se van Luego sustituyendo Y no hay ningún problema Lo mismo pasa con la malla Así que Vamos a hacerlo De esa manera Uno de los problemas Que nos encontramos También cuando estamos Trabajando Voy a ocultar aquí Uno de los problemas Que nos encontramos También cuando estamos Trabajando Con un personaje Y nos lo queremos pasar Y queremos limpiar Las animaciones Bueno Hemos dicho Que cuando nosotros Queremos guardar Las animaciones Lo que hacíamos Era Teniendo esto Le pulsamos En el escudo Y cuando Me saliera ¿Vale? Vamos a coger Vamos a guardar Como Incrementamos una Y ahora Voy a coger Voy a entrar Voy a volver A abrir El archivo Vamos a darle A open 01 Open ¿Vale? Y miro Y siguen estando ahí ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si os fijáis Cuando yo selecciono Por ejemplo Esta La pongo ¿Y qué es lo que pasa? Me sale aquí Un 2 Este 2 Lo que me está diciendo Es que está En dos partes Diferentes En dos departamentos O dos objetos Diferentes En Blender En este caso Lo tengo En el RIG Pero también Está oculto Entre comillas En otra parte Que no hemos visto De momento Que es Bueno En vez de ponerlo Por aquí Voy a dividir La pantalla El viewport Que teníamos aquí Las acciones Que teníamos Que íbamos a preparar Y vamos a poner El NLA editor Como veis El NLA editor Aquí me salen Ya las acciones Con el nombre De las que tengo aquí ¿Vale? Esto que El NLA editor Es una manera De poder poner Las diferentes Acciones Que tenemos Una tras otra Y hacer Pequeñas secuencias Y mezclar Distintas acciones No lo vamos a utilizar Nosotros Porque todo eso Lo vamos a hacer Ya directamente En un RIG Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo Tenemos que decirle A nuestro personaje Que aquí No salga Que ya no lo guarde Sino que también Tenemos que borrarlo Directamente De aquí Para ello Voy a coger Me voy a ir borrando Vamos a Desmarcar Los candados Y los borramos ¿Vale? Estas acciones Esto en realidad No nos va No hace falta O no Le damos aquí También Y lo borramos ¿Vale? Que no nos salga Aquí en ningún punto Una vez que ya tenemos Esto Aquí si lo tenemos marcado Solo nos va a salir El personaje Que tenemos La pieza Que tenemos seleccionada Pero ya no tenemos Ninguna Acción Metida ¿Ok? El personaje Ahora mismo Bueno Vamos a ponerle Aquí El Perdón Vamos a cargárnoslo Ahí Voy a seleccionar El rig Y pongo Esta Para tener La base Del personaje Como la tenemos Aquí Bueno De todas maneras Lo quito Esta La borro Y ya tendría Mi personaje O tendría El personaje Completo Con las Animaciones Sin las animaciones Para poder exportar ¿Cuál es el siguiente Paso que vamos a hacer? Vamos a Coger Y seleccionamos Todo lo que es El personaje Si tiene diferentes Piezas Como yo tengo El skin El cuerpo Lo que es El tema del pelo Y El Si lo digo El armature ¿Vale? Vamos a coger Y voy a hacer Un incremento También por guardarlo Por tener Por si tenemos que Volver a repetir Alguna cosa Que lo tenga En el anterior Con todas las animaciones También Y ahora Lo que voy a hacer Es con control S Importar También lo tenéis Por aquí En file Export Pues control S Importar Exportar Exportar Y vamos a exportar En el formato FBX Vamos a ponerle El nombre Fuertote Directamente Fuertote Y vamos a marcar Que sea la selección De los objetos Que tenemos Hechos en Blender ¿Por qué? Porque a lo mejor Tenemos otras colecciones Que no pueden Que a lo mejor No nos No nos interesa Que nos pase Todo lo demás Solo lo que tenemos Ahora mismo seleccionado Podemos decirle también La colección activa No es lo que nos interesa Porque tenemos Diferentes colecciones En el transform No vamos a tocar Nada Con respecto Al tema De la orientación Si que podemos Podríamos cambiar La orientación Del eje Z Positivo Negativo Pero bueno Vamos a dejar así Y aplicar Las unidades Esto es lo que nos va a hacer Pasarnos Una unidad No nos va a sobreescalar Ni nada parecido De todas maneras Si pasamos Nuestro personaje Y vemos Que nos sale Super grande En ese momento Volvemos Hacemos la exportación Y pasamos En vez de Escala 1 Escala 0.1 Por ejemplo Luego Tema de geometría Aplicamos los modificadores Lo voy a Lo voy a dejar Aplicando Lo Aplicando Lo que son Los modificadores Y En tema de armature Y de Beckear Las animaciones Como no tengo Ni No tengo animaciones Ni nada de eso Lo vamos a dejar así El tema De agregar Un hueso Al extremo De cada cadena También lo vamos a quitar Porque en realidad Nosotros Que tampoco Vamos a Coger Y vamos a Animar En un real Se puede Con el esqueleto Que pasemos Podemos hacer Pequeñas animaciones Pero normalmente Vamos a pasar Ya todas las acciones Entonces Directamente Lo desactivamos Y teniendo ya esto Así Vamos a decirle Exportar Y tarda muy poco En lo que es En hacer la exportación ¿Vale? Ahora vamos a coger Y vamos a abrir Un real Y Vamos a cargar un real Vamos a hacer Vamos a hacer Iniciar Sale el launch Iniciamos un real Editor También tengo que reconocer Que creo que es por mi ordenador ¿Vale? He estado haciendo Diferentes Diferentes pruebas Pero creo que es por mi ordenador Vamos a poner esta misma En vez de uno nuevo Que es simplemente Para una prueba ahora Que ahora después Lo pasaremos Crearemos un proyecto Desde cero Pero En el momento En el que estamos No puedo formatear El ordenador Y perder varios días Entre unas cosas y otras No Tenía que haber Puesto Vamos a irlo por aquí Vale Esto es como si os saliera Desde Desde cero ¿Vale? Si le damos aquí A empezar el juego ¿Vale? Que no sale La primera prueba Que hice Vamos a quitarlo Venga Vamos a empezar Mejor Hay que cargar otra vez El launch El lanzador Normalmente cuando cierra Se vuelve a abrir El lanzador No se lo que Por que no lo ha cargado Vale Entonces lo que estaba diciendo Que en mi ordenador No se porque Me está dando Problemas A la hora De trabajar De trabajar Con el Unreal De vez en cuando Se me cierra Me da un fallo Y se cierra Vamos a darle Again Uno nuevo Vamos a utilizar Tercera persona No vamos a cargar Vamos a utilizar El sistema de programación Por blueprint Por blueprint Nada de C++ Másima calidad No vamos a utilizar El raytracing Por el tema De la iluminación Porque tarda bastante Y Nada Tal y como está Por aquí Vamos a ponerlo Proyecto Proyecto 01 Y le damos a crear Me está dando problema Unreal Y cuando a lo mejor Enlazo Algunos Algunos nodos O voy a crear Algo Es que tampoco Es que haya Algo 100% Marcado Que diga Siempre que hago esto Me da error Sino que directamente No sé por qué Le cuesta Algunos procesos Internos Y de repente Se me cierra Me sale el mensaje Y tengo que estar guardando Cada 2x3 Por eso Si se nos cierra Durante la grabación No estoy seguro Si lo que haré Es que lo editaré O directamente Lo dejaré Para que veáis Que se me va cerrando Pero vamos Que si os sale a vosotros Es algo normal No hay ningún problema Vale Entonces Una vez que ya tenemos El personaje Que le hemos dado Para exportar Lo que vamos a hacer es Dentro de lo que es Unreal En la parte de El bocado de contenido Que lo tenéis aquí arriba Si no os sale Lo activáis desde aquí arriba Lo que voy a hacer Es darle botón derecho Voy a crearme una carpeta Y voy a ponerme Fuertote Que es como se llama Mi personaje Dentro de la carpeta Lo que voy a hacer Es darle al botón derecho Y le damos a importar Al juego de primera persona Fuertote Y tal A esa carpeta Vale Nos vamos a En este caso Sería La 22 Fuertote Veis aquí Todos los formatos Que admite Marcamos Fuertote Y le damos a Abrir Vale Una vez que tenemos esto Eh Le tenemos que decir Que nos pase La malla Del esqueleto Importar la malla Con el esqueleto No hay que decirle Un esqueleto Porque Ahora mismo Solo tenemos El esqueleto Propio del personaje Que nos trae Unreal Y simplemente Con las propiedades Como están marcadas Le damos a Importar todo Vale Nos sale aquí Información De los grupos Desuavizados Vale Esto no os preocupéis Y algo Me está diciendo De la malla Cubo 01 Que no lo he renombrado Pero tendría que haberlo renombrado Eh Que tienen Un ajuste predeterminado De Google Vale Esto simplemente Informativo No es otra cosa Y como veis Se nos acaba de pasar El personaje Y aquí está compilando La información Que tenéis El personaje Es muy sencillo No tiene tampoco Muchas cosas Y relativamente Tarda poco Si pasáis por ejemplo Un personaje Que habéis bajado De lo que es El El launch De algún juego O algo que está Super cargado O escenario O prop O lo que sea Os puede tardar Un tiempecito A lo mejor Tardado un minuto O tres minutos En implementar Algunos prop Nosotros Pues habéis visto Que ha tardado Relativamente poco Ya tenemos En esta carpeta Lo que es Nuestro personaje Fuertote Si le damos Dos veces Bueno aquí Vemos como está Lo que sería Fuertote La textura Y Aquí tenemos El esqueleto Del Fuertote Y demás Los materiales Y si le damos Aquí Fuertote Dos veces encima Se nos va a abrir Lo que sería Nuestro personaje Hay un pequeño fallo Que me acabo de dar cuenta Y es que los ojos Los tenían Con varios materiales Si le damos por aquí Este Si Lo que es el personaje Lo tenía Con varios materiales Lo que era los ojos No me he dado cuenta Y tengo que Tendré que volver A actualizarlos Guardar en la textura Lo que sería Los ojos Pero Ahora mismo Me ha salido Que si nos acercamos Voy a cambiar Ya Aquí Tenemos el personaje Pero los ojos Salen malamente El resto del personaje Vamos a El resto del personaje Nos sale bien Me estoy moviendo Con botón derecho Y con la flecha De W S A D Como si estuviese En un videojuego Y vemos que el personaje En sí Está Está bien ¿Vale? Lo único Es el tema De Los ojos Cuando se nos abre Esta ventana En esta ventana Lo que estamos viendo Es Internamente El personaje Se podrá ver Se podrá Trabajar El tema De los materiales Y demás propiedades Que tiene Reimportar Lo que es la base Trabajar con el esqueleto Previsualizar animaciones Ya iremos viendo Cómo funciona Todo esto Aquí tenemos El tema Del esqueleto La malla Tema de la física Tiene Diferentes propiedades Que ya iremos viendo Cómo funciona Todo esto Como veis Cada vez se va abriendo Una pestaña diferente Y si Veis por ejemplo Algún tutorial O lo que sea Que no sale así Podéis coger Y darle A maximizar O Para que se os vea Ya en grande O si no Arrastraéis Lo que es esta pestaña De fuerte La arrastraís Aquí arriba Y ya la tenéis Como pestañas Para poder pasar De una a otra Y maximizada Entonces tenemos El personaje Y ahora Simplemente Para que lo veáis Yo lo que voy a Lo que voy a hacer Es pasarme Esto Aquí Y como veis El tamaño Del personaje Es más Le damos a la F Para hacer zoom Sobre la selección Y como veis El personaje En sí Vale Ya lo tenemos Le está afectando La iluminación Y todo Y con las propiedades Que tenemos aquí De escala Si lo vemos Pequeño Podemos Reescalarlo Hacerlo más Tenemos Depende de un porcentaje Un 0,25 más Y ya como queramos Trabajarlo Nosotros Control Z Nos sale aquí En lo que hemos hecho Lo último Y si no podemos Pasarlo aquí Con números Cambiarle las propiedades Vale ¿Qué es lo que pasaría ahora Si yo le doy A jugar? Bueno pues principalmente Lo que me sale Es que tengo aquí El personaje Pero mi actor principal Es el Third person Que es el que Tiene ahora mismo Asociado ¿Ok? Pues entonces Si yo ahora cojo Le doy al botón izquierdo Del ratón Estoy ya dentro del juego Y con las dos teclas Puedo moverme Pero mi personaje Simplemente es un obstáculo Es una malla Que acabo de meter ¿Ok? Le damos a escape Selecciono La F Y ahora Puedo moverme Un poquito por aquí Os tendré que acostumbrar A lo que es el movimiento Un poco diferente Evidentemente A Blender Y lo que voy a hacer Es directamente Cargármelo ¿Vale? Vale Eh No lo vamos a ver En este vídeo Pero bueno Ahora lo que vamos a Para que entendáis Que es lo que vamos a hacer Nosotros Tenemos Este personaje En sí Pero Lo que vamos a Lo que vamos a hacer No es implementarlo Porque sí Sino que vamos a utilizar Lo que son ya los presets Que tiene Que tiene un real Para sustituir La malla Por ejemplo La malla De nuestro personaje A ver Que es lo que Un segundo Que es que he seleccionado El texto Vale La malla De nuestro personaje Sustituirla Para que En vez de utilizarme La malla Del personaje Lo que me utilice Sea Mi personaje Pero Luego voy a Coger El esqueleto Que tengo De mi De mi personaje Lo voy a Sustituir También Y en vez de Tener El esqueleto Tengo aquí Esta malla Pues en vez de Utilizarme Voy a Hacer En vez de Utilizar El third person Animation Voy a Crearme Una clase De animación Diferente Con las propiedades Que ya tiene Hecho Lo que sería El third person Nuestra plantilla Y Simplemente Vamos a estar Sustituyendo En la primera En la primera Clase Unas cosas Por otras Para poder implementar Y que nuestro personaje Coja Las propiedades De las teclas Que tenemos aquí Para mover Para Coger Saltar Moverse Hacia adelante Y demás No vamos a utilizar Nada de VR Ni nada parecido Pero sí que vamos a tener Ya Todas las propiedades Base Para poder trabajar Con nuestro personaje Sin tener que programar Todo esto Desde el principio Sí que vamos a empezar A programar después Blueprint Para poder meter Animaciones Del personaje Y que Que podamos Movernos directamente Con nuestro personaje En vez de Coger Y tener El maniquí Que viene por Defecto En un real Algo que sí que quiero Dejar claro Es que Con los tutoriales Que vamos a hacer Esta serie De tutoriales Es básicamente Para ver Como hacemos Un videojuego Yo no voy a explicar Desde cero Como programar Ni como son Cada una Para que valen Cada una De las variables Ni nada parecido Porque para mí También es un Podemos decir Como una etapa De desarrollo De aprendizaje De diversión Y quiero que lo compartáis Conmigo Y que lo que yo vaya haciendo Lo podéis repetir vosotros O entendáis como funciona Para que lo hagáis También vosotros Pero No voy a hacer Un curso De un real Programación Como hacerlo todo De P a P Vamos a Hacerlo Yo lo quiero llamar Más o menos Como un Un taller O un making up De como Como desarrollar Un videojuego Sin tener Ni idea Empezar de cero Con un real Porque aunque yo Utilizo un real Como ya he dicho Para visualización arquitectónica No tiene Nada que ver Luego si me va a ayudar Evidentemente A la hora de Iluminar Poner materiales Y demás Pero lo que es El tema de lógica De programación Para los personajes Y para los movimientos Es prácticamente Desde cero Yo si que le voy a echar Muchas horas De estar preparando Estudiando Y todo eso Pero voy a hacer Los pasos fundamentales Para que todo esto funcione De todas maneras Si vais teniendo dudas Vais teniendo problemas Con la programación Que os falla algo Para eso tenéis los comentarios Para poder ponerme Todas las dudas Que tengáis Y lo que podamos ayudar Os ayudaremos por ahí Y si no En el canal de Discord Ya os he dicho Entréis por ahí Vais poniendo Y vamos viendo Mira me falla esto Bueno pues prueba A ver si Has puesto este nodo O la variable Que has colocado Es incorrecta O cualquier cosa ¿Ok? Entonces Lo dicho Vamos a pasarlo Muy muy bien Porque yo también Haciendo pruebas Ya me lo estoy pasando bien Así que Cuando ya lo tengamos Ya encaminado El proyecto Y demás Creo que Que nos vamos a divertir Todos mucho Va a ser un proceso De aprendizaje Y algo Creo que muy interesante Para todos Y espero que Vosotros también Me acompañéis En este proyecto Que le deis a me gusta Si os gusta Si no os gusta Pues evidentemente No le deis Darle un dislike Tampoco pasa nada Estos videotutorials Los estábamos haciendo Básicamente Para la gente Que quiera aprender Si alguno no quiere No hay ningún problema Si os interesa Algún tema En concreto De lo que es Que queramos que haga Por ejemplo El personaje Pues que se agache Y pase por debajo De un objeto O que coja Pueda coger Varias armas diferentes O que haga un inventario O alguna cosa así Poner a los comentarios Porque esto Al final Yo tengo más o menos Un planning De que es lo que quiero hacer Con el videojuego Pero como ya sabéis Yo me motivo muy pronto Y entonces Me empezáis a preguntar Me empezáis a decir cosas Y quiero meter más 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 Así que Cualquier cosa Que queráis decirnos Estamos abiertos A poder debatirlo Y meterlo Dentro de los siguientes Tutoriales Y nada Quedaros en casa Que es lo que tenéis que hacer Divertiros Creando el videojuego Y os espero En el canal De Discord Y en los siguientes videos Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!